muy buenas a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de draw manual legends aquí nuevamente trayéndoles un videito después de mucho 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 tiempo la verdad de hecho estado muy muy ausente una semana para ser exactamente y bueno aquí nos encontramos en el nivel 3 de este evento y por aquí pues completamos las piezas para el dragón de cereza este dragoncito yo ya lo tengo lo tengo repetido creo que lo tengo repetido ya por tres veces con esta y lo vamos a ver aquí en el almacén vamos a usar por aquí nuevos no no este dragón es nuevo este dragón ya ha repetido así que estoy diciendo que estrés el dragón de cereza ese dragón ya estuvo en muchos eventos por ahí estamos en nivel 3 ahora tenemos que encontrar la llavecita y aquí nada más pues me queda un cobre estado muy muy ausente ya que pues actualmente en el trabajo estoy 12 horas y aquí está la llave claro que sí como estoy 12 horas pues el tiempo no me alcanza la verdad llevo súper cansado y llevo directo a dormir y ya no hay tiempo para grabar vídeos aquí también otro dragón repetido el dragón de fluido estamos en nivel 4 este vídeo está siendo grabado el día bueno domingo ya en la madrugada vamos a buscar por aquí primero los conejitos recuerden que tenemos que encontrar por acá todos los conejos de pascua estamos en el nivel 4 así que nos tocan encontrar cuatro conejitos y bueno la verdad no sé por qué estuve tan tan ausente como les dije se puede decir que una de las respuestas sería de qué el cansancio puede ser no el cansancio más que todo ya que eso hizo pues de que yo no suba vídeos en estos cinco o seis días ya de una semana vamos a decir que es una semana entera pero les prometo que bueno no tampoco va a prometer algo que esta semana son buenos y para semana santa que qué cojones para semana santa voy a subir vídeos con mucha más frecuencia voy a tratar de subir toda esta semana toda esta semana vídeos seguidos directo todavía no les prometo vamos a hacer esta batalla por aquí contra el dragón de cereza y directo todavía no les prometo bueno ahí va a ser depende del apoyo pues que den a los vídeos ya que me he dado cuenta pues también que no he estado no estaba viendo tanto apoyo a los vídeos últimamente y eso fue también uno de los factores de que no me motivaba tanto a hacer vídeos y eso que ya estoy monetizando imagínense monetizando yo ya tendría que estar subiendo vídeos mucho más continuo muy bien voy a hacer una transición para volver a la actualidad bueno bueno estamos de vuelta aquí en el juego esta es la actualidad este es el día domingo ya por la mañana para ser exacto 7 de la mañana estoy empezando el día hoy demasiado temprano subiendo vídeo ya que bueno como les decía el turno amanecida como que me está desgastando regulares y es que se puede llamar así de esa manera porque bueno no me estoy dando el tiempo para el canal ni siquiera ni siquiera acá en el evento de clan de hecho yo no sé quién quedó ganadores más creo que hubo un evento de clan ahora y no le di a participar porque se preguntaron por qué no le hice participar porque pues no no ha estado pendiente últimamente de nada ni siquiera del canal ni siquiera de acá del clan y aunque si ganamos ganamos creo y ascendimos nuevamente al liga 4 por acá tenemos nuevos miembros para agregar de hecho los voy a aceptar por aquí y pues básicamente eso ha sido he estado muy muy cansado la verdad y también bueno de hecho ayer o antes de ayer iba a grabar vídeo iba a grabar vídeo pero lastimosamente me dio un resfriado bueno resfriado no se nos hiciera resfriado pero me dio como que la alergia yo sufro de alergia aquí está el dragón de de veneno se llama el dragón debe ser dragón de veneno ya ya lo tengo me salió casi al quinto intento creo me 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 costó conseguir este era un sitio la verdad pero ya lo tenemos esto lo vamos a alimentar para completar el hito de como se llama el hito de alimenta dragones aquí está este dragón citó ya es la segunda o tercera vez creo que que sale este dragón incluso tengo un vídeo ahí del dragón de la semana de este que fue pues hace mucho mucho bueno hace un año también no no voy a decir hace mucho porque fue hace un año vamos a dejar el nivel 15 incluso estuve mejorando al dragón de york a todos sus elementos a nivel 6 11 clic por aquí está a nivel 37 y ahí está a 6 aún me faltaría encantarlo ponerle grabados y eso y mi dragón de el paladín sagrado está aquí nivel 52 a 5 estrellas todas sus habilidades a nivel 6 y de hecho pues necesitaría mucha mucha más comida de hecho demasiada comida para poder llevar a este dragoncito a mi equipo se acerca semana santa quiere decir que feriado largo voy a trabajar creo que de lunes a miércoles si no me equivoco no recuerdo muy bien y creo que hacer de lunes a miércoles y si dios quiere si dios quiere de lunes a martes nada más y eso significa pues que va a haber videíto toda la semana vamos a estar cargados de vídeos espero que de verdad sea así espero no no tener ningún contratiempo el día de hoy decidí hacer vídeo temprano porque bueno le debo una salida a mi novia ya que para su cumpleaños no puede ir por el motivo de que estuve súper cansado me tocó trabajar sábado y como me tocó trabajar sábado el domingo no 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 estoy hablando tonterías no fui porque era un martes cayó un martes el cumpleaños de mi novia y no fui porque bueno estuve súper desvelado el día domingo no dormí toda la noche y también el día como se llama el lunes el lunes todo el día tenía que dormir para poder ir a trabajar el lunes en la noche y no descansé nada y pues como estuve súper matado ya no pude ir al cumpleaños de mi novia ni siquiera a verle por ahí a estar un rato con ella y pues básicamente eso fue ahí quiero quiero eruptar y me la estoy aguantando me la estoy aguantando y le prometí pues que para hoy domingo le iba a llevar por allá a comer y pues voy a cumplir esa promesa y por eso es que hoy decidí grabar un poco temprano y vamos a ver de repente de repente puedo hacer un directo voy a ver si es que se puede pero con cómo está ahorita mi laptop mi laptop está sumamente lenta súper lenta yo no sé cuánto voy a demorar editando este vídeo estoy grabando a las 7 y quizás quizás el vídeo esté listo hasta las 11 no sé no lo sé por ahora no sé todavía hasta qué hora vaya a estar el videíto pero bueno no tengo tanta prisa porque bueno a mi novia le llevaré a almorzar y el almuerzo supongo pues que será 12 en plan de eso desde esas horas 12 o 11 no sé ya veré ya ver a qué hora será de aquí voy a terminar de grabar voy a poner meditar como hace un ratito nada más he regresado del trabajo voy a darme un duchazo ayer ordené mi cuarto y todo eso y hoy yo aquí contando mi vida en verdad no sé que no se quedó contando mi vida en vez de hablar sobre el canal voy a tratar de ser más constante la verdad perdónenme por no traer mucho contenido en estos días pero bueno todo tiene su explicación como les dije estuve súper súper cansado esta vez voy a tratar de organizarme un poco más para poder hacer los vídeos aunque salgo a las 7 es algo a las 7 y creo que si saliendo las 7 ni bien llego debería hacer los vídeos de verdad debería darme un tiempito y hacer los vídeos no creo que me tome tanto tiempo aunque como les digo llevo súper cansado la verdad ese es el problema llevo súper cansado y con las justas llegó y ya a tirarme en la cama y me quedo dormido ni siquiera mi cuarto estaba ordenando por eso y pues ya ya tocaba su limpieza porque parecía miedo de rata y también el evento no sé cómo se llamaba ese evento me olvidé la verdad el evento que tuvimos ahí el evento en individual no llegué a avanzar casi nada porque tampoco no estuve no estoy jugando al juego aquí en el pase maestro ya quedan tres días para que termine miren por acá no voy a llegar me a llevar a esta reliquia de cueva extra o no rica de huevo doble perdón ni siquiera estos dos millones de comida porque bueno pues no estuve avanzando este siguiente pase maestro que salga así creo que lo voy a comprar creo que sí si es que tengo por ahí dinero lo vamos a comprar si es que si es que hay pues no y si no hay pues lastimosamente no podemos comprar pero de hecho ahorita sí tengo y si dios quiere también habrá utilidades muchachos si hay utilidades si o si vamos a tener porque también tenemos cría relámpago esto salió el día lunes pues todos no de hoy estoy engañando ya tienen dos días de estos eventos si dos días de estos eventos hoy estamos domingos sábados salió el jueves o viernes este 20 todos estos eventos para ir los gallos cantando tenemos que dar relámpago aventura de pascua la mazmorra eterna donde pues está el dragón de cáncer oportunidad dorada para los que sean miembros vip y estos son los únicos eventos que tenemos por acá no sé si hayamos tenido evento de clan me parece que sí y pues no le dimos a participar lastimosamente tenemos con líderes de por si acaso en caso de que yo no pueda dar a participar así que la culpa no solamente es mía y bien aquí estamos en el nivel 4 en el primer fragmento del vídeo pues vieron cómo estuve avanzando por aquí y aquí pues estamos en el nivel 4 vamos a tratar de avanzar algo aunque yo sé perfectamente que no vamos a poder avanzar mucho y no sé por qué lado irme a no sé si creo que voy a irme por el lado izquierdo pero primero voy a mandar los saludos el primer saludo para leonel gamer para gaby para el crack anchudia para juan pa lópez para tu chaparro cruz para benja para emerson lpf para alex ff para la cuchara de y opera esa u giovanni y para clever orellana esos son todos los saluditos de las personas que comentaron el vídeo de hace seis días muchas gracias por el apoyo que están dando pues a todos los videitos se aprecia mucho la verdad yo sé que aquí no va a estar la llave pero voy a gastarme todos mis materiales hasta aquí además me cuesta 600 abrir cada cofre son seis niveles yo no estoy jugando tanto este evento por el dragón de acá porque ya saben que tengo el dragón de cereza más que todo uno porque este dragón es nuevo el dragón de tocón el dragón de tocón un nombre raro porque cuestión diseño está ahí está más o menos más o menos tampoco vamos a decir que es la gran cosa sus elementos elemento viento luz y agua muy buenos elementos la verdad un dragón más es un dragón tanto de ataque y defensa es un dragón bastante bastante equilibrado estamos aquí en el nivel 4 nos quedan siete días todavía de este evento ocho días para ser exactos 7 días y 23 horas para ser más más precisos y nos quedan siete días para terminar estos tres niveles y avanzamos tres niveles y vamos bien vamos a ver si nos podemos llevar al dragoncito de tocón el dragón que le gusta tocar vaya vaya es un hombre un hombre un tanto raro y la verdad no sé cuánto voy a durar este vídeo no creo que dure mucho tampoco porque no tengo tanto que hacer por ahora ni tampoco tanto que mostrar ya tengo el dragón del mes estoy acá tratando de sacar al dragón de oscuridad y posiblemente posiblemente de noche haga el vídeo o la segunda parte de dragón manuales versión ya así que déjenme tener los comentarios si quieren ver esa versión también que siga continuándola ya que en el vídeo anterior me dijeron que querían verlo porque les traía muchos nostalgia bien ahora sí sin nada más que decir espero te haya gustado este videíto y mil disculpas por la inactividad que hubo en el canal pero vamos a tratar de volver a la constancia que teníamos y vamos a tratar de hacer un poquito mucho más constantes bien ahora sí yo me puedo despedir nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima chao chao